El extraño más que loca y no se enganche Despierta el recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin fin El extraño más que loca y no se enganche Y haces falta La gente pasa el mar, la gente va al igual El ritmo de la vida me parece mal El extraño más que loca y no se enganche Era tan diferente cuando estabas tú Era tan diferente cuando estabas tú El extraño más que la vida me parece mal Sofriendo en espera de vencedera El extraño más que loca y no se enganche El extraño más que loca y no se enganche El extraño más que loca y no se enganche El frío del cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás El extraño más que loca y no se enganche El extraño más que loca y no se enganche El extraño más que loca y no se enganche ¡Gracias!